Música De hacerles sentir bien y de festejarles Y de celebrar junto a él y su familia en esta fecha tan hermosa Voy a proceder a llamar a sus hijos, sus nietos y también a ellos Para compartir con nosotros y festejarles en esta noche Empiezo llamando a sus hijos, son ellos Giné Tapia, un aplauso Jeffrey Tapia Inundi Tapia, fuerte un aplauso Llamamos ahora a los nietos Yamilet Pilarte Un aplauso para Yamilet Puro, 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 puro Leila Tapia Un aplauso duro que se sienta para ahí Puro, aplauso, puro Y por último, Santino Tapia En este momento especial, hacemos una pausa solemne Para hacer un llamado al festejado junto a su esposa Francisco Tapia y Orquídea Tapia ¡Dum! 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 ¡Felicidades! 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 Hacerme amigo Música Venga esta mañana Hoy que vengo a saldarte Música Que vivas todos con gusto Y placerla felicitarme Música El día en que tú naciste nacieron por los hombres y la pia del bautismo cantaron los reyes señales y aquel mar es cierto y el entretenido Dios y la sangre de la llena y aquella amaneció Cierras el solecito para entrar por tu ventana y la pia del bautismo 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 cantaron los reyes señales y la pia del bautismo y la pia del bautismo y la pia del bautismo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you y la pia del bautismo ¿Cómo se siente? bueno, tremenda prueba definitivamente me siento muy agradecido de que mi familia todos estén juntos aquí hoy celebrando conmigo estos 50 años yo espero que los próximos 50 todos estén aquí de bonito también y tú sabes que eso va a pasar así es que gracias a todos ellos ellos son muy buenos hijos todos han estado nominados por todos estos años y me han hecho feliz y que más puedo pedir todos estamos juntos aquí yo creo que es una bendición de Dios tenerlo a todos aquí aquí junto conmigo gracias duro 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 muy buenas noches quiero darles gracias a todos los presentes a mis hijos a también a los dueños del alcohol store que vinieron a compartir con mi esposo que son clientes especiales también a toda mi familia y en especial a mi amiga Luisa que nos honró con su presencia porque nunca asiste a nada pero hoy sí no se la perdió gracias a todos bye gracias algunas palabras de si 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 un aplauso duro 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 estar en nuestro lado gracias por nuestros nos eh crearon nuestros hijos darle lo mejor ejemplo te queremos inmensamente gracias papi jifri en ingles no spanish ingles he no speak spanish he nooo ooooh ooooh ok um so i tell you everybody thank you for coming out to share this special moment with my family Y mi padre, of course, turned 50. Estoy feliz de haberme por mi lado. As far as los brothers and sisters, just one word to my father. Papi, gracias por siempre por estar ahí. Para mí, especialmente, me agradezco que eres el mejor padre que pudiera haber sido para mí. Desde el fondo de mi corazón, me love you a lot. You turned me into a man. Y, honestly, I wish I could complete and be at least 75% of the man that you are because it's very hard. You're a hard worker, man. I love you and you do it every day. All right? Gracias, don't you? Rindri. Yeah, I don't speak Spanish, too, just a bit. But, I mean, what more can be said than my siblings didn't say for me? One thing I will say is that my dad has been an individual that's definitely been very inspiring to me ever since I've been young and has always told me to strive for better and to keep working hard and everything else. I still remember one thing that he did say to me and I will say it in Spanish because it meant so much and that's I can't explain it in Spanish. He's taught me that and it's definitely been the best. My dad's, as many of you know, a terrific salesman and I got that gift from him. He's great showing his support and love and I just want to tell you I love you. I give it to the Lord. Enjoy, enjoy the time. Please. It's a great job. He's a great entrepreneur. He's a great father. He's the best father of the world. From the bottom of my heart are expressions that certainly give a lot of emotion to people. We are living a time in which the family is decomposed. The family's union is debilitating. The young people always do things in a way divorce to what they want. and the parents when in a family it's the opposite and the opposite they deserve a great applause. Yamilet, what can you say? Can you say something? Do you want to say something to your grandpa? Say a little papa, ma. Yeah. Arfi, I love you. I don't think I can live even one second without you in my life. You're the best grandpa I would ever have. I don't think anyone can replace you as a grandpa. Happy birthday. Wow. Duro, duro, duro. Duro, duro. How about you, Leila? Fafi, you're loving, you're generous, you're kind, you always do anything for me and I love you a lot. Un aplauso, duro, duro. Thank you, Santino. What do you like to say? What do you want to say? Say something. Whatever you want to say. Happy birthday. Grandpa? Go ahead. Go ahead, mommy. Don't worry. Go ahead. El aplauso duro para Santino. Hay hombres grandes que dicen cosas grandes pero en silencio. Un aplauso para él. Fuerte, fuerte. I don't know where to start. You are so inspirational to me. I'm so grateful for everything that you do for me, for my mother, for this family. I could stand here and say you're gracious and you're selfish and you're such a generous person but that's just all such an understatement to what you are. You always go beyond expectations and anything I could ever ask for and I just love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Un aplauso duro para ella. Está llorando de emoción. Qué lindo. Qué hermoso. Qué bueno. Es una expresión de corazón siquiera. No es decir algo simplemente por decirlo. Ella se siente feliz porque se desahogó. Dijo cosas que estaban en su corazón y qué bueno es oírla vivo. Qué bueno. Qué importante. Vamos a tener en breve la música de la orquesta aquí tocando en vivo. También tenemos un bufete especial. Bebidas. Todas al mismo precio. De una manera gratuita. El aplauso duro. 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 Pero vamos a continuar con la música de México. Los Mariachis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!